El cruce de información de la policía peruana y venezolana confirmó que con este criminal el poder del tren de Aragua se extendió hasta el Perú a través de sus representantes. Pietro Materano, alias Mamú, él ingresa a través de nuestra frontera de Brasil aprovechando lo amplio de nuestras fronteras y llega acá a nuestro país. Desde esa fecha se tenía conocimiento que a través de diferentes trabajos criminales relacionados a la explotación sexual, Mamú venía dirigiendo a las dos organizaciones criminales conocidas como los gallegos, como la dinastía Layón, puros hermanos sicarios, hijos de Dios y últimamente la Cota 905. Héctor Alfonso Prieto Materano, cabecilla del tren de Aragua en el Perú, identificado por los investigadores de la División de Homicidios de la DERINCRI como el criminal que reclamaba el dominio de los distritos de Lima Norte. La voz que usted escuchará a continuación es la de Héctor Alfonso Prieto Materano, para la policía, alias Mamú, delincuente identificado como el número 13 en el rango criminal del tren de Aragua. Te metiste con el tren de Aragua, estás muerto. Mamera, te voy a hablar con la sinceridad. Te doy una semana vivo y usted se va a morir. Prieto Materano llegó al Perú en el 2021, después de cumplir condena en la cárcel de Tocorón en Venezuela. Héctor Alfonso Prieto Materano. ¿Cuál es el chileo? 36. 36 años. ¿Cómo es el chileo? Ilegal. ¿Por dónde entizaste? Por Brasil. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido en Venezuela? Dos años y seis meses. ¿En qué penal? Tocorón. Con la caída de alias Mamú, el tren de Aragua organizó una convención criminal para recibir al cabecilla que protegería el dominio del negocio ilegal de las extorsiones y de la explotación sexual en Lima Norte. Alias Juancho era el reemplazo de Mamú, asignado por Héctor Niño Guerrero. El trabajo de inteligencia ha identificado a alias Juancho como Juan Gabriel Rivas Núñez. Según las investigaciones, desde que alias Mamú llegó al Perú, impuso su dominio en los delitos de extorsión y proxenetismo en las zonas comerciales de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres. Pero decidió ampliar su radio de acción hacia el área más rentable del INSEE, Rizo. Plaza, como ellos lo llaman, dominada por Fredman Ramos Quijada, alias Mamera. Todo San Juan de Miraflores me pertenece a mi hermano. Yo, un loco, tiene una mujer mutada por ahí y no tiene luz, tiene que llamarme a mi hermano. Antes de atacar, antes de atacar por allá, tienen que llamarme a mi hermano. Porque yo a nadie me le meto para allá, para ningún lado me le meto. Estaba queriendo quitar mujeres. Fredman Ramos Quijada, alias Mamera, criminal de nacionalidad venezolana, según las investigaciones, tenía el dominio de los distritos del INSEE y San Juan de Miraflores. El rastro de las comunicaciones de estos delincuentes les permitió a los investigadores de la División de Homicidios de la DIRINCRI identificar la estructura del tren de Aragua en nuestro país. Nosotros estamos en constante comunicación y un cruce de información, tanto de nosotros, hacia Venezuela, como de Venezuela nosotros. Igualito con Colombia y con Ecuador y ahora también con Chile. Estamos intercambiando información porque el enemigo es único. El enemigo es el delincuente que está cruzando la frontera. El trabajo de inteligencia de la DIRINCRI confirma que los líderes del tren de Aragua abandonaron el Perú para diseñar una nueva estrategia criminal que les permita no ser identificados por la policía. Y los que han quedado tenemos conocimiento que se han ido retirando. Pero no se han ido retirando porque se sienten acosados, sino porque se han retirado porque quieren repotenciar su modus operandi. Pero acá estamos nosotros. La Policía Nacional está dispuesta a luchar contra este fragelo delincuencial de estas megas bandas. Con la ofensiva militar y policial en la cárcel de Tocorón, las autoridades confirmaron la fuga de Héctor Niño Guerrero. Su paradero aún es desconocido, pero no se descarta que intente cruzar la frontera hacia el Perú. Estamos preparados para ubicarlo y capturarlo y hacerlo entender de que se haya palca nuestro corón. Acá en el Perú existe la ley. Nos encontramos en la pista antigua de las flores. En el Perú los tentáculos de Héctor Niño Guerrero han sido identificados. Y ahora la policía está alerta para hacerle frente y así evitar que más peruanos se conviertan en víctimas de esta organización criminal. Nombre completo. ¿Cómo? ¿Cómo saqué? ¿Venezolano? Ya. ¿De ahí ya? Nombre completo.